Y muy buena gente, estamos aquí una vez Ángel de Lolo y vamos a jugar contra Baine porque siempre me quitan la Baine. ¡Ah, qué rabia! Y nada, tengo uno de los Zulbert. Y tiene un grave jungla. Raro. Aunque mi equipo me ha dicho que es muy bueno, que tenga cuidado. ¡Ah! 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 ¡Ha sido sin querer! ¡El salto hacia adelante ha sido sin querer! Pero bueno... ¡El combatismo no pasó nada! Creo que mi Nautilum me está escribiendo pero es que... ...no es que no me lo he dicho así que... ¡Te juro! ¡Ah! Me encanta Tristana, por lo de esas. Es por lo que también me gusta Corp, pero no. Es que es muy caro. Pero... Eso. Cuando no jugaba a Baine, antes de tener a Baine, jugaba a Tristana. Y Jinx no la llegué a jugar mucho. O sea, me gustaba, pero... Porque en late es como... No le he tirado la... La he a Truntle porque... Si es el tanque, ¿sabes? Quiero tirarse la Baine. Lo que pasa es que... Mi Nautilum no sabe jugar como supo. Es... O sea, somos... Una Tristana y un Nautilus. En early. Podríamos tenerlos bajo torre, pero... No sé. Es muy... Juega muy pasivo. No puedo dejar a Baine de farmear, tranquilo. No puedo eso. O sea... Es la primera vez que me enfrenté a un Tremendale Super, no sé el daño que hace, la verdad. Joder. No puedo proteger nada. Fue sin querer. Fue sin querer... A ver. A ver. Yo voto por... Un espadón. Después de esto me compro el espadón, osea, esto, la sanguínea me la dejo y me termino Este va a full daño, y me imagino que ir a full daño, para que sea útil, porque no tiene ningún tipo de engagement Pues nada, como esta partida se vaya al late, nos vamos a abrir poco Aunque mi support no hago una mierda, yo voy a intentar mantener a Vayne lejos Osea, una ultilu, es que la coge a Vayne y es como... En el que quiero decir, sabes Vamos a hacer que pierda aunque sea 4 minis, yo que soy Uff Y S Pues Margueras ¿Cuándo está la acción? No puede ni en la caja ella Seguro un espadón Vale Pues nada Perfecto Perfecto Bueno, la leña se bucea Wow, que miedo Bueno, la leña se bucea Bueno, la leña se bucea No les duele si no les pegas Wow, una cosa Si me tira Hostia puta Como fallaba eso, tío Eh, si este me tira el muro y Vayne me tira la E, me estampa contra su muro, que sería interesante saberlo Y una cosa, ¿ahora el juego está en 3D o en 2D? Quiero decir, cuando Tristana salta se le puede... ¿Sabéis lo que más espero? Meterle por ejemplo una Q de morcana ¿Qué ha dicho mi compañero? Te reto a retarme Te reto a retarme Te reto a retarme, wow Bueno, ya tengo un espadón Iba a retarme al malcita hacia mi torre Iba a tirar al malcinte hacia mi torre Pero cuando he visto la ulti de Vayne le dije, no, para Dios No me digas, me vamos a tirar una Q de morcana ¡Suscríbete! ¡No me quites! ¡Suscríbete! 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 ¡Que buen support que soy! ¡Joder! No he visto al... a este... ¡Joder! Cuando ya estaba volviendo he visto a uno por aquí unas sombras y un nimes así y ahora el de medio es maravilloso Todo perfecto Vuestra torreta ha sido destruida ¡Que ganas de probarlo! ¿Donde está la acción? Va bien en early, osea que miedo tío ¡Tengo miedo! ¡Han muerto un aliado! ¡Han muerto un enemigo! ¡Han muerto un enemigo! ¡Han muerto un enemigo! ¡Han muerto un enemigo! Lo bueno es que tenemos a un Veigar y Veigar para Vayne es un puto vasco por su W ¿Pero por qué tienes miedo? Ahora es uno, ¿vale? Antes eran dos y llevaba una kill y me quita más bar entonces no sé por qué he peleado pero bueno no sé ¿Y luego habéis visto Vayne aquí? ¿Estaba Vayne aquí? Y mi jungla... Osea, puede venir a gankear, ¿no? No sé No sé soy jungla y veo a un ADC solo aquí madre mía Estoy ahí en menos que dentro de la yo Nooo Perdió un Minion Nooo Perdió un Minion Nooo Perdió un Minion Pfff Filo Se me ha enfrentado a Vayne quien yo me sé Yo no Me voy a medio, tío Aquí no va nada Ah, esto está pusiendo Esto podría stunear o algo Esto podría stunear o algo No 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 Bueno No sé Voy a dormir Gravis no ha arqueado, bot. Gracias a Dios. Movilidad. ¡Me cago en todo, Tristana! ¡Joder! Que estoy en medio, o sea, me da igual. Quiero tirar esta torre. Si no, aquí abajo no hacemos nada. Ayúdame a tirar esa mierda. De todas formas, nosotros no vamos a poder dependerlas, tal vez. ¿Por qué? Pues porque no. Vete. Yo la tiro, yo la tiro. Vete, vete. Si tú me la haces daño. No, tú la tiras. No, tú la tiras, nada. Corre, hija mía. Aquí me la ha jugado, eh. He usado los... He usado los... He usado los... He usado los... He usado el salto. Puede que luego me deje caer por ahí. Cuéretos. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a ser... Ahora voy a ser un cuarto. Aquí me quedo. Durante 40 minutos hasta ahí alguien me encuentre. ¿Cómo va? 1-4. ¿Le matamos? Igual sí. ¿Y este tío ahí? No he entendido. ¿Lo habéis visto? Cero ayudas. Ok. Ok. Joder. Me parecen muy culpas, tío. Porque tengo que quitar las alertas. Que no me gusta que me spameen. Porque sí que he avisado. Ha avisado Beigar. Está aquí. Pero no. No lo he oído. No lo he oído ni lo he visto con el guard. O sea, necesito ponerme gafas. ¿Pero ya, Ardilla, llevas gafas? Pues... Dos par de gafas. Esto se está pusiendo en contra. Bueno, ya va, Shibana. Voy a ir a medio. Ya que están pusiendo top. Tiramos medio. Y luego vamos top. Los ganadores no se esconden. No, coge eso. Ha muerto un enemigo. Está nada. Tira torres. Esto da un gusto. Vamos, Tristana. Sigue, Tristana. La vez me da miedo, tío. No les duele si no les duele. Qué armas esas ni, ya conozco. Baile de la muerte. Qué miedo, tío. Tú tanqueas. No, tío. Compañero. Esto es lo que es Taks para Tristana. O sea, para Shibana. Yo me voy a base. Lo malo de que se haga el skin que no tiene robo de vida y está un poco en la mierda. No se cura. Hace mucho daño, sí, pero no te curas. O sea, hace mucho daño, pero no te curas. Te lo repito. Mucho daño, pero no te curas. ¿Qué prefieres? Yo prefiero, sinceramente, curarme un poco. ¿Qué coño ha pasado ahí? Ha tirado la ulti, tío. No la ha dado, ¿por qué? Ahora voy a tirar top. Mientras mis compañeros se pelean, voy a hacer algo bueno por la humanidad. Zungle tiene 109 de armadura. No sé si lo podré matar. No sé si él me podrá matar a mí. Ahora lo sabremos. Ahora que son dos. Que miedo. ¿Me va a subir esto para el enfriamiento? Me voy porque me da la impresión de que va a venir. ¿Dónde está la acción? ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? ¿Pero que te vayas? Este que es tonto. Mira, lo habéis visto. Se ha quedado parado. ¿Por qué? ¿Por qué estáis peleando cuando son...? No lo entiendo. No lo entiendo. Mi equipo es subnormal. ¡Tíralo! ¡Claro! Uno contra tres. Cuando eres support. Si fueras fedeado todavía, pero no vas fedeado, compañero. Me acabo de destrozar la garganta con la mierda esa. ¡Joder! Vaya suicidas los de mi equipo. Vaya suicidas los de mi equipo. No sé si hacerme la bailarina. Es que la bailarina es más para Vayner realmente. O si tiene un equipo muy tanqui. ¿Dónde es tanque? Este es tanque y ya está. Venga. Yo creo que no. Me va a hacer la sanguinaria realmente. Sanguinaria y luego... Bail... Bailarina. Íltimas palabras. Yo lo veo. Voy muy mal, ¿eh? No lo niego en puntuación. La verdad es que él no ha jugado muy bien a Tristano, pero es lo que hay. La ultima hace daño de AP. Puede ser. Igual sí. Si, si. Me gusta, miren. No debería pegar. Joder. Da igual, no deberían. Podrían haber ido todos y matarlos. ¿Por qué siento que vienen a gormir? Otra vez. Ah, no, vale. Entonces tengo que apusar una. Baila se va. Perfecto. Todavía tengo más para los tornos. No. 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 Bueno, me tengo el cura. Nooo Joder Que pasa con el daño tío Que ganas de probarlo Si Somos masochistas Ah Bailarina, ven a mi También quiero hacerme un poco de Resistencia mágica, pero bueno Ya vendrá todo, todo vendrá No se olvide de tiempo Seguirá ¿Entendéis porque están peleando? Yo no Solo sé que ahora tengo que defender bot y top yo solo Porque mi equipo... Bueno, y medio, claro, medio debe haber. Mi equipo prefiere pelear que descender las torres. Venga, hasta luego. Ay... Está defendiendo esa torre, tío. Dejate esa puta torre de grado 1 y... Como se llama y venía de aquí, tío. ¡Ah! 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 Chaval... Cuando quiera vuelves. Madre mía. Cuando quiera vuelves. ¿Quieres ver juegos artificiales? ¡Nunca me rindo! ¡Ah! 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 X7 ¡Einsict Guido! ¡Así ook! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hite5 ¡Hite5 ! Yo también, todos somos humanos, y a mi me han quitado ahí. Esto es velocidad, madre mía.